Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto poder acompañarles esta noche de martes 10 de marzo de este 2015. Ya le tengo listo a usted el pronóstico del tiempo, pero antes de eso tengo información valiosa para usted. ¿Sabías que el examen médico para obtener tu residencia en Estados Unidos es fundamental? Clínica Médica Internacional es la clínica número uno en la seguridad e integridad de los solicitantes. Es por eso que no existen intermediarios y las citas son gratis. Nuestro personal no atiende en la calle, no se dejen sorprender. En CMI nuestra prioridad es la calidad de los exámenes en conjunto con una atención esmerada, respeto y cordialidad a todos los solicitantes. Clínica Médica Internacional es considerada como uno de los mejores centros de atención médica a inmigrantes en los Estados Unidos, Canadá y Australia a nivel internacional. Nuestras modernas instalaciones brindan un ambiente acogedor y profesional. Además tenemos la ubicación más accesible ya que estamos a un costado del Consulado General de los Estados Unidos aquí en Ciudad Juárez. Para más información llámanos al 227-2800 o también nos puedes visitar en nuestra página de internet Clínica Médica Internacional.com.mx y de igual manera en Facebook. Así es que ya lo sabes, nadie te ofrece mejor servicio y calidad en exámenes médicos migratorios que Clínica Médica Internacional, el trámite de tu vida. Ahora sí veamos las condiciones actuales para esta noche de martes. Es muy agradable en este momento, 14 grados centígrados marca el termómetro, esto es 57 en la escala Fahrenheit y la temperatura máxima del día de hoy alcanzó los 22 grados centígrados y la mínima que esperamos esta madrugada descenderá hasta 7 grados. El cielo está despejado en su mayoría y los vientos van moderados entre 8 y 10 kilómetros por hora con una humedad relativa en el ambiente del 43%. Veamos ahora la imagen satelital, el día de ayer tuvimos un disturbio, este ya se encuentra avanzando hacia el sur, este ya se encuentra en Sinaloa y Durango. Para nosotros el día de mañana estará muy agradable, temperaturas agradables, cielo despejado, tiempo seco y estable nos predominará y luego ya vendrá un nuevo disturbio el cual nos causará de nublados a medio nublados ya para los siguientes dos días. Esto no ocasionará lluvias, al menos eso está el pronóstico para esta noche. Ahora veamos el pronóstico para estos siguientes tres días, como le comento día miércoles despejado en su mayoría, temperatura máxima agradable, me atrevo a decir que calurosa, 23 grados centígrados por la tarde, ya por la madrugada en 8 grados, los vientos moderados y los 12 a los 14 kilómetros por hora del día jueves es cuando llega el nuevo disturbio, tendremos el cielo de medio nublado a nublado, la temperatura continúa agradable, 23 grados centígrados, la mínima en 11 grados, los vientos continúan moderados, los 10 a los 12 kilómetros por hora para día viernes, cielo de medio nublado, la temperatura máxima continúa en 23 grados centígrados, la mínima en 9 grados, los vientos aumentan entre los 20 y los 22 kilómetros por hora. Estas serán las condiciones que se presentarán aquí en nuestra ciudad para estos próximos tres días, condiciones mayormente agradables, tiempo seco y estable predominará. Y antes de despedirme yo quiero invitarle a Opticas 2020 ya que tiene para ti este super sábado de ahorro, micas gratis en tu compra de los armazones, entregamos tus lentes en una hora, micas gratis únicamente este sábado en Opticas 2020, lentes para ver bien. Hasta aquí el pronóstico, les he estado el tiempo, que gusto poder haberles saludado esta noche de martes, hasta luego.